¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¡Llega con fuerza! ¡Primera experiencia para Carlos Chávez de noche! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Pasos laterales ahí! ¡Venocidad! ¡Movimiento en zig-zag de un lado al otro! ¡Trabajo lateral para Brianna! ¡Va sacando ventaja a Carlos Chávez! ¡Recta final del circuito de los contenedores explosivos! ¡El equipo que llega a 10 puntos! ¡Vamos! ¡Vamos por primera vez en la sexta temporada! ¡Al tablero del dinero! ¡Donde pueden ganar hasta 50.000 dólares! ¡Un atleta nato! Carlos Chávez llega primero al área de la puntería Llegó volando en los últimos metros Tres pelotas Encestar en el canazo gigante Esa es la puntería La noche de hoy Baloncesto Se le va a la mano Se le va a la mano Si fallan habrá mucho Ida y vuelta en el área de la puntería Llega Briada, tiene la cuerda en la boca Muerde la cuerda Llega Briada Herrera de cubano Lanza el cubano Lanza el cubano de la segunda Lanza el cubano de Houston Ya coloca la primera Briada Se quedó con Donesa Y regresa Briada Herrera Flexiona, lanza el tiro libre Aquí está Y me reputo El equipo de los homazos Pico para Briada Herrera Que regresa la familia Roja Y lo hace por la puerta grande Regreso triunfo Para Briada Herrera Punto para el equipo de los famosos 1 a 0 Y su tiempo 1 a 37 Pica adelante el equipo de los famosos En la batalla por el tablero del dinero A continuación La primera batalla de las mujeres En esta noche del día martes Canta noche por los famosos Y por los contenientes Alicia Beltrán Dos entradas listas 3, 2, 1 Alicia Beltrán Ahora busca el empate en la pizarra Sangre de Obregona Y cana de California Entrenadora personal nutricionista Aquí vean la zancada Cómo salta Candy Toche Se tropieza Llega con impulso Con cuidado Excelente Cuidado con las piernas Cuidado con las piernas Cuidado con la cabeza aquí Arnés Recuerden Arnés Usa las manos Pero también es seguro Que cuando se enfoca Alicia Beltrán La cuerda La cuerda No se lo hace dicho Tiene un brazo educado Bien, bien, bien Seguimos haciendo historia Buscando un campeón y una campeona Venga, con todo Ya vas a llegar Llega 200 mil dólares En esta temporada La número 6 Ustedes presentes Familia Xatrona Con todo Con todo Aquí un poquito agachada Vas con ella Vas con ella Vas muy bien Trabajo de brazos Vamos a ver Quien derriba primero Cuidado con la bajada Vámonos Pero aquí Candy Toche Aprovecha su parcada Cuidado Y llegarán al área De la puntería La coche de hoy Balonceta Debería se está Con total de tres pilotas En el canasto gigante Que está frente a ellas Con las dos manos Nos lanza Candy También lo hace De la misma manera Lanzan las dos Una para Candy No les esperes Con la otra Con la otra Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Cambia el tiro a Alicia Y a ella Sin decirle el cambio El canasto gigante Seguramente seguirá Con el mismo lanzamiento Lo quiere liquidar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Solo la victoria Coloca la victoria Y la victoria Vamos a hacer A favor del equipo De los famosos Equipos que quieren Revancha el día De hoy La noche de hoy Y el tiempo De Candy Toche 1'43 Revancha el día ¿Qué va aING? Yo no agrade criterion Tienes que Hasta el momento ¡Gracias! ¡Oh herrís verlo! ¡Muchas gracias! ¡Flashst! ¡Oh herrís verlo! ¡iz o no permite